A solas tienes solo el daño que tu me causas ¿Por qué no vienes? ¿Por qué me engañas? ¿Acaso no me amas? El desconsuelo que me estás dando me está matando Vivo penando, vivo llorando por tus engaños Si no me quieres, si ya no me amas ¡Háblame claro! No tiene caso que mientas tanto que me hagas daño ¡Háblame claro! No tengas miedo No seas cobarde Sin mi cariño se te ha olvidado ¡Háblame claro! Si no me quieres, si no me amas ¡Háblame claro! No tiene caso que mientas tanto que me hagas daño ¡Háblame claro! No tengas miedo No seas cobarde Sin mi cariño se te ha olvidado ¡Háblame claro! ¡Háblame claro! ¡Háblame claro! El toro en el caribeo, con fuerza se oye bramar Y pide fuerte el jinete, se perra a su lobo, no quiere que el toro lo vaya a tumbar El jinete es de los buenos, es bravo de corazón Pero el toro es toro bronco, es toro mañoso, es toro jugado, siempre está el mejor Pero el jinete es de los buenos y a toros más bravos ya se les quedó Se me hace que en esta tarde al toro ni lo caer Porque el jinete es más bueno, ya saben lo que va a ser Que toquen el Sinaloense, les gritan desde el corral La gente aplaude con ganas, ya saben que va a ganar A toros más correteados se les ha podido quedar A toros más correteados se les ha podido quedar Saludos a Nicolás Y su cañada de caraché, oiga Toros para el jaribeo, jinetes para montar Gritando fuerte a la gente desde los cajones parece que el toro quisiera volar Jinetes en dos manos sueltas, en el duro ni nadie me puede tumbar Señores en esta tarde al toro vine a perder Arturo el chino Morales no lo puede ni creer Santa María te que te expan y su lleno a reventar La gente aplaude con ganas cuando lo dirán ganar Señores el buen jinete se va para Mazatlán Señores el buen jinete se va para Mazatlán Derechito al viento charro mi amigo Uy, uy, uy Suscríbete al canal Son las tres de la mañana y yo despierto Porque extraño calentarme entre tus brazos Y me falta la tenura de tus besos Por eso es que no puedo el sueño conciliar Y hace un año, tres semanas, cinco días Que te fuiste a curar otras heridas Y me abriste una profunda aquí en el alma Por eso es que no puede mi corazón sanar Si hablo con la verdad tengo que reconocerlo Desde que tú no estás te metiste aquí muy dentro Y ahora que te fuiste me siguen tus recuerdos No quiero que regreses pero que bien me harías Si volvieras conmigo por tan siquiera un día Y que importa la hora yo te espero despierto Y serás bienvenida Si hablo con la verdad tengo que reconocerlo Desde que tú no estás te metiste aquí muy dentro Y desde que te fuiste me siguen tus recuerdos No quiero que regreses pero que bien me harías Si volvieras conmigo por tan siquiera un día Y que importa la hora yo te espero despierto Y serás bienvenida 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 Sobre todo cuando van saliendo las verdades Y serás bienvenida De sentimiento Quiero canetarte cariño Y serás bienvenida No eres la misma La que ayer me habló de amores Yo no he cambiado Yo te amé y te sigo amando Pero tú en cambio Dices que acabó el amor Dices que te enamoraste En mi ausencia de otro hombre Que te entienda y te comprenda Que él también te corresponde Que yo me busque un nuevo amor Vive dichosa Sé feliz y nunca lloré Sé feliz y nunca lloré No te despidas Tampoco digas adiós Dices que te enamoraste En mi ausencia de otro hombre Que te entienda y te comprenda Que él también te corresponde Que yo me busque un nuevo amor Chiquitita creñura Con amor Para ti, muy oiga Que bonito suena mi guitarra Cuando estoy recordándote a ti Que bonita se mira la noche Si durmiendo Si durmiendo Estás junto a mí Que bonito Es tenerte en mis brazos Que bonito Es llamarte mi amor Que bonito Por Dios Que bonito Sentir que ya somos Solo un corazón Pero más bonito Pero más bonito Es cuando me miras Con esos hojas Carita de niña Regalo de Dios Se siente bonito Tenerte en mis brazos Y amarte mi amor Por Dios Que es bonito Sentir que ya somos Solo un corazón Corazón Pero más bonito Es cuando me miras Es cuando me miras Con esos hojas Carita de niña Regalo de Dios Se siente bonito Tenerte en mis brazos Y amarte mi amor Por Dios Que es bonito Sentir que ya somos Solo un corazón Caparrita chiquitita Tu figura Tu figura me provoca Tu manera de poderte Hasta la sangre me aloca Y con esas miraditas Vivir contigo se antoja Para llegar a tu casa Tuve que rodear de heredas Tú vas a quedar conmigo Aunque tu mamá no quiera Chaparrita chiquitita Nomás no te comprometa Nomás no te comprometas Chaparrita chiquitita De cintura borradita De pestañas enchinadas Ya no duermas tan solita Mejor quítame el antojo De besarte en la boquita Se me hace y se me figura Que me tienes enrujado Todo el día y toda la noche Con aquí vivo pensando Chaparrita chiquitita No me estés atormentando No me estés atormentando Si algún día te llevaran Para tierras muy lejanas Yo te juro chaparrita Te buscaré y te encontraré Y me casaría contigo Si te miro enamorada Chaparrita chiquitita Tu figura me provoca Tu figura me provoca Tu manera de moverte Hasta la sangre me aloca Y con esas miraditas Vivir contigo me antoja Era una tarde de enero Estaba esperando a María Era la reina Era la reina del pueblo La mujer que Ramón quería Pero a Manuel de la Torre Se lo cargaba la envidia Manuel con unos amigos Manuel con unos amigos Y frente a Dios y ante el cura Empuñó una metralleta Ramón protegiendo a María Sacaba una 380 En la iglesia de aquel pueblo Rezaban pero a balazos Cuentan que al bendito cura Se le miró entre las manos Una recortada doce Una escopeta del diablo Manuel, Ramón y María Los padrinos Los padrinos y la gente Se quedaron quietecitos Por el que el padrecito advierte Suelten las armas Suelten las armas muchachos O hay misa de cuerpo presente El cura se llama Pablo Vive tranquilo en su iglesia María y Ramón María y Ramón se casaron Manuel corrió y sin maleta Parroquia San José obrero Flores, Magón, Santa Tierra Música 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 Con esos ojos tan bonitos Y esa carita de niña Que los hombres vuelven locos A mi Me están matando los celos Yo sufro y me desespero Pero a ti te importa poco No 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 te lleve mi cariño mujer Por si tu duda me lastima Me destroza el alma Y me hace llorar No No te lleve mi cariño mujer Por si tu duda me lastima Me destroza el alma Y me hace llorar Llorar Música 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 Yo vivo tomando tequila Esperando a ver si algún día Volviera Volviera a mi lado Volviera a mi lado el cariño Música Música El amor que me quitó el destino Música 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 Barrandas, bares y cantinas Música La noche es lo mismo que el día Mis ojos se han ido apagando Música 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 El cielo que me vio nacer Prometió juntarnos un día Música 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 A ti dedicaré toda mi vida Música 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 Para ti Por ti me cambiaría hasta de nombre Son mis ilusiones las que me acercan a ti Tan solo dame un beso de tus labios Tan solo una mirada con tenura Para sentir que soy tu amor soñado Son mis ilusiones las que me acercan a ti Es cierto que me mecanetan las mujeres Que he sido un parrandero en el amor Era una única, había estado enamorado Son mis ilusiones las que me han dado tu amor Son mis ilusiones las que me acercan a ti Son mis ilusiones las que me acercan a ti Es cierto que me mecanetan las mujeres Que he sido un parrandero en el amor Pero una única, había estado enamorado Son mis ilusiones las que me acercan a ti Son mis ilusiones las que me han dado tu amor Un beso de amor Un beso de mi amor Adiós me diré Me dejé volver otra vez a tu lado Esté donde esté, vaya donde vaya Que Dios me permita volver a tus brazos Reza a Dios por mí Cuando tengas tiempo, cuando me recuerdes Y en una oración, en esta canción Algún día sabrás que el amor nunca muere Por lejos que esté, por lejos que vaya Siempre te amaré, mujer adorada Y le pido a Dios consuelo al dolor De estar tan lejos de casa Reza a Dios por mí Cuando tengas tiempo, cuando me recuerdes Y en una oración, en esta canción Algún día sabrás que el amor nunca muere Por lejos que esté, por lejos que vaya Siempre te amaré, mujer adorada Y le pido a Dios consuelo al dolor De estar tan lejos de casa Por favor, para usted Y en una oración, en una oración, en una oración Adiós, me dijo adiós, qué tristes son las despedidas Si acaso Si acaso me ven tomando por la calle Dejarme Dejenme, déjenme Déjenme pandore Déjenme así, no intenten consolarme El que sufre por amor, borracho, buscará el olvido Refugio en la soledad de su tristeza Algún lugar para olvidar el dolor de las penas Mujer que un día se va, hay que olvidar en cuanto se despida Porque llorar un amor, si en un adiós no acaba la vida Cuando una mujer se va, otra vendrá Para brindar por las despedidas Mujer que un día se va, hay que olvidar en cuanto se despida Porque llorar un amor, si en un adiós no acaba la vida Cuando una mujer se va, otra vendrá Para brindar por las despedidas Mujer que un día se va, otra vendrá Mujer que un día se va, otra vendrá